El domingo por la mañana lo pensé en mi casa porque estaba muy aburrida y entonces digo vamos a ver si hacemos algo y pensé que esto era una tradición muy bonita que se estaba perdiendo y llamé a mis compañeras y aquí estamos con la colaboración de la concejalía de festejos y del ayuntamiento que nos deja su espacio para que podamos hacer algo. ¿Y qué habéis pensado hacer? Pues mira, estamos haciendo chocolate, como estáis viendo, estamos haciendo chocolate y van a traer unos churros pero también vamos a hacer lo que son paparajotes avaraneros. ¿Qué diferencia hay de los paparajotes avaraneros a los clásicos murcianos? Pues yo, mira, los clásicos murcianos es que yo resulta que nunca había probado y no sabía si se comía con la hoja o sin la hoja y cuando yo fui a comer uno, pues le pregunté a Juana, que es de Cieza y es muy chula, digo Juana, ¿cómo se come esto con la hoja? Y dice ella, no muchacha, tienes que comértelo sin hoja. Digo, pues esto es un fraude. Paparajotes buenos los de mi pueblo, que están igual por dentro que por fuera. Nosotros hacemos con una cuchara, la masa la vamos echando, el aceite bien caliente y se pone redondo, o sea, tienen mil formas, porque no es una cosa uniforme, ¿no? Pero está por dentro igual que por fuera. Es que lo de Avarán no es fraudulento, yo, lo otro me parece un fraude. No tiene truco. Que me perdonen los murcianos de la capital, ¿eh? Porque... Pero yo respeto, respeto todas las tradiciones, pero los nuestros son, de dentro a afuera. ¿Y cómo recuerdas tú, Araceli, la tradición de este martes de Reventón aquí en Avarán? Pues mira, era muy bonita, porque por las tardes, el martes de carnaval, había muchas máscaras, como entonces decíamos, máscaras. Y cuando yo era pequeña, estaba prohibido de ir con la cara tapada. Se tenía que ir con la cara destapada. Y me acuerdo que había policías en la plaza vieja, por la esquina, hay cuatro esquinas, pues por la esquina, para que las máscaras que fuesen a entrar a la plaza, llevasen la cara destapada. Entonces, por los callejones, las que llevábamos la cara tapada, pues al ver los policías, estábamos a correr. Nos reíamos porque éramos jóvenes, teníamos las piernas buenas. Y lo recuerdo muchísimo cariño. Y luego, la noche de Reventón, pues siempre mi abuela vivía en la huerta, y allí hacía el chocolate, en la leña, y en una olla de barro, y hacían los paparajotes. Y veo que tienes aquí un buen equipo. ¿Nos puedes presentar a tu ayudante? Pues ahora mismo, mira. Maruja, Tere, Consuelo, Maricarmen, Nuria, Pili, Consuelo, y Angélica. Y luego, pues ahí fuera, toda la gente que está esperando el chocolate y los churros, pero la cosa un poco lenta, pero es que no puede ser todo tan rápido como la gente quiere, ¿sabes? Pero mira, el chocolate está saliendo chupito, estupendo. ¿Qué era el secreto para que salgan bien? Con mucho amor, mucho cariño. Esto lleva leche, leche, harina, raspadura de limón y naranja, y un sobre de levadura royal. Esto va a ojo, a ojo de buen juguero. Y luego la elaboración. La elaboración, nada, se bate todo bien, si no tiene ganas de batirlo con la mano o con la batidora, y poner aceite de girasol bien fuerte, y cuando esté bien fuerte se van poniendo, y luego se sale, o sea, cuando se saca, se pone en papel absorbente para que sobra parte del aceite, y después se reboza con azúcar y canela. Y a comer. Está negro, el chocolate es negro. Está negro. Hola, cariño. Mi cariño se acaba, mi cámara. Ya tenemos el barbaco, ahora es tu barbaco. Bueno, ya tenemos el barbaco. Gracias.